¡Suscríbete al canal! El 7 en el 10 está una vez, 7 por 1 es 7, a 10 es 3 y agrego el 0. El 7 en el 30 está 4 veces, 7 por 4 es 28, me sobran 2 y agrego el 0. El 7 en el 20 está 2 veces, 7 por 2 es 14 y me sobran 6 y agrego el 0. Ahora, el 7 en el 60, 7 por 8 es 56, a 60 es 4 y agrego el 0. El 7 en el 40 va a estar 5 veces, 7 por 5 es 35 y me sobran 5. Y agrego el 0 nuevamente, el 7 en el 50 está 7 veces, 7 por 7 es 49, a 50 es 1 y agrego el 0. El 7 en el 10 nuevamente, una vez y me sobran 3. Entonces, en este punto observamos que el número es un decimal periódico, con un periodo de 6 cifras después de la coma. O sea que aquí va a seguir otra vez, 1, 4, 2, 8, 5, 7 y la división va a continuar. Entonces, tenemos un periodo de 6 dígitos. Nos preguntan cuál es la cifra 2000. Entonces, lo que debemos hacer es, hallemos cuántos de estos grupitos hay en 2000 cifras. Para ello, efectuamos la división 2000 dividido 6. Cojo dos cifras, tres veces me sobran 2, tres veces me sobran 2 y el 6 en el 20, tres veces y me sobran 2. Por el algoritmo de la división, tenemos que 2000 es lo mismo que 333 veces el grupito, más dos cifras. Es decir, voy a empezar y voy a encontrar grupitos. Cuando llegue al grupo 333, por acá, digamos, 1, 4, 2, 8, 5, 7, este será el grupo 333. Pero, ¿cuántas cifras me faltan para las 2000? Dos cifras, o sea, 1, 4. Por lo tanto, la última cifra que obtuvo Daniel es 4. Gracias. Gracias.